Música Somos parte de esa gran puerta que se abre de poder llegar, evangelizar y alcanzar a muchos para la gloria de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? De poder ser de bendición en nuestra comunidad. Amar nuestra comunidad, amar a nuestra gente, amarnos en Cristo, pero sobre todo de la forma como Dios nos ama. De sentirnos en que somos un solo cuerpo en Cristo, de sentirnos que somos bendecidos de parte de Dios. Y en esa bendición de parte de Dios, el saber que podemos trabajar unidos en todo el trabajo de la iglesia, el poder ser de bendición para aquellos que el día de mañana serán bendecidos a través de ti. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora vamos a tener un lindo tiempo de la palabra, pero después de la palabra vamos a tener una linda recepción abajo que la hermana ha preparado. Van a ver unos videos también que vamos a estar mostrándoles a ustedes. Saludos. Algunas fotografías de 10 años, algunos se van a ver más delgados de lo que son ahora, pero eso no es problema mío, es problema del tiempo. Ah, el problema del tiempo. O, como dice, a veces la cámara a veces aumenta 10 kilos más a las personas y que es una excusa muy buena para tomarla y decirla. Pero vamos a tener un lindo tiempo abajo, un pastel para poder ahí celebrar, cantar con el paño que vi y disfrutar un momento de coñonía. Así que eso va a ser para todos nosotros y muchas gracias a todas las hermanas que han hecho esto posible. Pero ahora vamos a ir al tiempo de la palabra. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. ¿Usted ha venido a escuchar palabras para su corazón? Amén. Gracias, hermano Luis. Creo que busquen en su Biblia el libro de Hechos capítulo 23, el libro de Hechos capítulo 23, versículo 11, y vamos a darle continuidad a la serie que hemos estado viendo durante este mes, Preparados para toda buena obra. Dios nos ha llamado a estar preparados para toda buena obra. Y el tema que hoy día vamos a ver es que todo lo que Dios comienza, es decir, en completarlo y en terminarlo. Lo que Dios comienza, lo termina. ¿Cuántos lo creen así? Así que, Iglesia, ¿por qué no te colocas de pie? Vamos a leer este libro de Hechos capítulo 23, verso 11. Va a salir el apoyo visual en la pantalla. Y vamos a leer lo que esta palabra nos va a enseñar en esta mañana. Y dice así. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y lo voy a leer nuevamente. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques también en Roma. Antes de que se siente, diga a la persona que está a su lado, Ten ánimo. Porque lo que Dios comienza, No termina. Y antes de que se sienta, déjeme decirle lo siguiente. Cuando el hombre y la mujer de Dios ha sido llamado al Evangelio y a la buena obra de Dios, es para que nos haga saber y entender que lo que Dios ha comenzado en tu vida, y lo que Dios ha comenzado en mi vida, y lo que Dios ha comenzado aquí en Gran Rappi First para nosotros como hispano, Dios será fiel en completarlo. ¿Cuánto lo creen así? Que pueden haber pasado 10 años, que en esos 10 años altos y bajos, pero aún así una cosa es segura. Y la seguridad que Dios nos dará, es que lo que Él ha comenzado ayer, va a ser fiel en completarlo el día de mañana. Y saber de que Dios tiene propósitos para tu vida, y Dios tiene propósitos para mi vida. Y esa es una bendición. Así que dígale a la persona nuevamente que está a su lado, Ten ánimo. Porque lo que Dios comienza, lo termina. Así que ahora dale una sonrisa matutina a la persona que está a tu lado, y puedes tomar asiento. Estamos viendo esta palabra que el Señor nos ha dado a nuestro corazón, y haciendo un resumen de lo que aquí hemos aprendido, hemos visto la primera semana en que Dios nos ha llamado primeramente a tener gozo. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Dios nos ha llamado a tener gozo. ¿Y por qué es importante el gozo en la vida de la persona, del hombre y la mujer de Dios? ¿Por qué no podemos dar lo que no tenemos? No puedo dar lo que no tengo. Para poder dar gozo, necesito tener gozo. Y esa es la forma como Jesucristo abre su corazón, en los últimos tiempos en los cuales estaba ya, para poder posiblemente ser colocado en la cruz, Él abre su corazón a los discípulos, y en esa oportunidad vimos en que le dice, la buena obra que he comenzado, y la obra de mi Padre, le va a dar continuidad en su propia vida. Pero algo que ustedes deben de tener en sus corazones es gozo. Es gozo. Así que díganle a la persona que está a su lado, ¿necesitas tener gozo? Y lo segundo que también vimos la semana pasada, es que el hombre y la mujer de Dios cuando es llamado, es llamado a vivir en fe. A vivir en fe. Esa fe que vence. Y qué mejor ejemplo que el mismo hombre de Dios, ese héroe, cierto, de la fe, en la cual ahora Hebreos capítulo 11, nos muestra a un gran hombre llamado Abraham. Ese hombre, Abraham, cierto, que nos da el ejemplo, y nos dio el ejemplo a vivir por convicción. Un hombre que supo vivir por convicción, y no por sus emociones, cuando Dios le pide, cierto, entregar a su hijo para el sacrificio. Aún así, vimos que le creyó a Dios, confió en Dios, y cuando Dios le dice, en todo lo que significaba humanamente para Abraham, sentirse, cierto, sus emociones, que Dios le estaba pidiendo, lo que tanto, tanto le había pedido en su corazón, que era su propio hijo, pero sin embargo, él al otro día, en la mañana, muy temprano, se levanta, corta la leña, toma a sus criados, toma a su hijo, y va al sacrificio, porque Dios así, se lo había pedido a un hombre, que le creyó hasta el último momento, hasta empuñar, colocar en el puño su, el puñal, para matar a su hijo, aún así, hasta en ese momento, fue un hombre que nos mostró, que es importante, cuando el hombre y la mujer, es llamado a vivir por fe, tenemos que vivir por fe, en convicción, y no por nuestras emociones. Fue un gran ejemplo, lo que vimos la semana pasada, pero lo que hoy vamos a ver, bajo el mismo concepto, de estos 10 años, que el Señor nos ha llamado, es saber de que Dios, ha llamado a nosotros, como cristianos, y como hijos de Dios, nos ha llamado, a poder saber, de que lo que Dios, ha comenzado, en el comienzo del ministerio, aquí en Grand Rapids Fair, será fiel, en completarlo, hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, hasta el día de mañana, y si usted lo cree, dice amén, a eso, porque Dios, nos ha llamado, y nos ha perdido confesar, y creer, que lo que Él comienza, será fiel, en terminarlo, ahora, es importante saber esto, y a cuánto le ha pasado, o cuántos de ustedes, vamos a ver aquí, a cuántos de ustedes, se les permitió, o se les pidió leer un libro, cuando estaban en la escuela, a ver, a cuántos, para un examen, cuántos tuvieron que leer un libro, muchos tuvieron que leer un libro, para A, pero cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros mismos, solamente leímos la síntesis, o el resumen, para hacer el examen, ¿por qué? porque nos daba flojera, posiblemente leerlo, porque posiblemente, no darse la lata, de poder leer, 150 capítulos, o una, posiblemente 200 páginas, uno, ¿qué es lo que hacía? se iba al final, porque sabía que estaba el resumen, o le pedía al compañero, oye, ¿te leíste el libro? sí, oye, cuéntame, ¿de qué se trata? y pensábamos, que de esa manera, pudiéramos, hacer el examen, pues cuando nosotros, leemos acá, el versículo 11, del libro de los hechos, podríamos darle más que un final, a la historia, si solamente leísemos, lo que dice el versículo 11, del libro de Hechos, en el capítulo 23, pero lo interesante, de todo esto, y la verdad, que nos hace vivir la palabra, a través de este versículo, es que el Señor, tenía una continuidad, en un plan perfecto, para el llamado, que Dios había colocado, en la vida de Pablo, en ese mismo versículo, nosotros nos podemos dar cuenta, de una gran fotografía, que nos va a ver, a través de la palabra, en esta mañana, como Dios, fue en el propósito, del llamado, que él colocó, en la vida de Pablo, y más encima, por qué razón, porque aún, cuando había muchos, que deseaban, posiblemente, darle muerte, a Pablo, Dios se hace, presente, en su llamado, y digo darle muerte, porque vamos a vernos, más adelante, y usted puede leer, en casa, el libro de los hechos, y se da cuenta, de que Pablo, en esta situación, y por eso digo, que muchas veces, cuando tenemos la oportunidad, de leer un libro, solamente leemos la síntesis, nos damos cuenta, de la riqueza, que podemos encontrar, cuando somos capaces, y nos damos el tiempo, y el hábito, de leer toda la historia, que un libro, puede posiblemente, contarnos, pues cuando nosotros, no leemos solamente, el versículo 11, del libro, del capítulo 23, de hecho, pero si leemos, todo el libro, de hecho, nos vamos a dar cuenta, de una riqueza, como Dios fue, en el llamado de Pablo, que lo que Dios, comenzó en Pablo, fue fiel en completarlo, hasta el final, en poder vernos, que en un momento, como este, Pablo se encontraba, en que ya había salido, de dos lugares, de un momento, bien crítico, para su vida, incluso la vida, estaban a punto, de haberle matado, en dos oportunidades, y vamos a ver, más adelante, quien entra en escena, con respecto, a esta misma situación, pero miren, lo que vamos a ver, en esta mañana, vamos a ver, solamente dos puntos, vamos a ver, dos puntos, a través, de este libro, de hecho, el antes y el después, diga conmigo, el antes y el después, el punto número uno, entonces, va a salir a la pantalla, el antes del plan, del llamado de Dios, para Pablo, y cuál fue este, en saber, de que cuando Dios, coloca un llamado, en alguien, en un hombre, y una mujer de Dios, así como lo colocó, también en la vida de Pablo, y cuando Dios, coloca un plan, sobre nuestra vida, otros, también, van a querer destruirlo, y eso pasa, en la vida normal, pasa en la posición, de un trabajo, pasa posiblemente, cuando, te suben a supervisor, siempre, en esa bendición, de un llamado, a la cual Dios, te bendice, siempre va a haber alguien, que va a querer destruir, ese plan, para tu vida, y aquí, no deja de ser menos, porque miren lo que dice, nosotros acabamos de leer, el capítulo 23, del libro de los hechos, el versículo 11, pero si nosotros, nos vamos al contexto, unos textos más atrás, dos capítulos más atrás, o tres capítulos más atrás, en el capítulo 20, miren lo que vamos a encontrar, y vamos a empezar a entender, y ampliar esta fotografía, de lo que estaba viviendo Pablo, ahí, en la visita, que Dios le da, que Jesús le da, en ese lugar, que más adelante vamos a ver, vaya conmigo, a ellos capítulo 20, verso 23, al verso 24, y miren lo que vemos acá, ampliando la fotografía, a lo que Dios quería tratar, cierto, de este llamado, de este gran hombre llamado Pablo, miren lo que dice Pablo, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, ¿de qué le da testimonio? Diciendo que me esperan, alegría, contentamiento, fiestas, oh, no, es diferente, sino que le dice, me da testimonio al Espíritu Santo, que me esperan, prisiones, y tribulaciones, en mi llamado, aleluya, ¿a cuánto le gusta ya, como que ah? Vas a ser supervisor, y vas a tener dolor desde cabeza, si te van a ir en contra tuya, y sentirse aún así animado, difícil, pero ven, Pablo lo que dice, me esperan tribulaciones, prisiones, y miren verso 24, pero de ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de quien, de la gracia de Dios, miren lo que notamos acá, lo que notamos en estos versículos, notamos aquí, que el interés que Pablo tenía, y cuál era el interés que Pablo tenía, el interés de Pablo, y lo primordial que nacía en su corazón, no era otra cosa, no era preservar su vida, sino lo que más le interesaba, y lo primordial que estaba en su corazón, era terminar el ministerio, a la cual el Señor, la había llamado, cuando dijo, te van a tener prisión, y vas a tener tribulaciones, esa cosa no lo tomó en el sentido, lo único que le interesaba, que si vienen las tribulaciones, y si vienen las prisiones, que Dios le permitiera, terminar el ministerio, a la cual él le había llamado, aunque esto posiblemente, le costase saber, hermano, que iba a sacrificar su propia vida, o que iba a terminar posiblemente, esa carrera con gozo, o con tristeza, o posiblemente, si iba a salutar su propio cuerpo, para la muerte, aún así, Pablo deseaba, y Pablo decía, estoy preparado, preparado para el llamado, que Dios me colocó camino a Damasco, y en ese llamado camino a Damasco, estoy preparado, porque sé que aquel que me ha llamado, será fiel en terminar el proceso, o en su tiempo, porque Dios lo que hace al comienzo, será fiel también en completarlo al final, y ese es el llamado que Dios coloca en nuestra vida, y si tú lo crees, dices amén, para tu propia vida, entonces cuando vemos toda esta preciosura de la palabra, nos damos cuenta que muchas veces, cuando nos quedamos en un solo versículo, en una sola acéntesis, o posiblemente en un resumen, nos damos cuenta que pudiéramos tener, un sinnúmero de ideas, lo que pudo haber pasado con Pablo, pero mira lo que pasa acá, la historia, y si vamos al contexto anterior, vamos a darnos cuenta, que nos va a decir mucho más, que resumen del versículo número 11, porque vayamos ahora a la historia, que es lo que aquí estaba sucediendo, va conmigo, ¿queréis conmigo? Vayamos entonces, que es lo que estaba comenzando, lo que estaba pasando aquí, y el versículo 11, y el contexto anterior, lo que nos enseña, esta historia nos enseña, que esto comienza, con una reunión de emergencia, en el Sanedrín, todo el Sanedrín, cierto, es llamado, a una reunión de emergencia, en un momento, que no tenía que ser, y son llamados, y que es lo que pasa ahí, ahí vemos a Pablo, Pablo listo, para ser juzgado, un Pablo listo, cierto, para ser condenado, un Pablo justo ahí, en el mismo lugar, donde estuvo en un momento, ese gran hombre, y ese gran apóstol, llamado Esteban, también para ser juzgado, ahí estaba Pablo ahora, Pablo estaba en ese lugar, cierto, para ser juzgado, a quien más vemos, dentro de esta historia, y usted lo puede ver en casa, vemos, cierto, al presidente del Sanedrín, que como se llamaba este, se llamaba Ananías, Ananías, era el sumo sacerdote, que aquel que presidenciaba, el hombre que era, presidente, cierto, del Sanedrín, pero que podemos conocer, de la vida, de este Ananías, Ananías, tenía algo muy, muy, algo particular, en su propia vida, era un hombre, cierto, que había deshonrado su cargo, y como había deshonrado su cargo, cierto, lo había deshonrado, como cual, como ningún otro, había tomado la misma posición, y en esa posición, cierto, se veía ahora Pablo, siendo juzgado, por alguien, que había deshonrado, lo que él mismo estaba haciendo, y que lo que pasa, Pablo, cierto, no le conocía de vista, y no podía verle, tampoco, porque lo que nosotros vemos acá, en ese momento de Pablo, Pablo, en ese momento, ya había sido golpeado, no se olvide lo que le dije anteriormente, ya venía escapándose, de dos momentos, muy difíciles para su vida, y en esos momentos, muy difíciles para su vida, Pablo había sido golpeado, de una manera increíble, tanto así, que en ese momento, siendo condenado, frente al Sanedrín, frente a Ananías, cierto, él no podía visualizar, físicamente, la persona que estaba, al frente de él, y por qué digo esto, porque más adelante, vamos a ver algo muy importante, que nos va a dar un poco la razón, de la forma como se encontraba Pablo, en aquel momento, mira lo que pasa, que Pablo, independiente, que no podía mirar, y no podía saber, que él estaba al frente, y tampoco conocía a este hombre, mira lo que pasa acá, Pablo posiblemente, no distinguía a las personas, pero algo Pablo tenía, que podía estar reducida, a su fuerza, pero algo, en su personalidad, tenía Pablo, algo especial, que él podía ejercer, cierto, con su mirada, el poder captar, la atención, de los que estaban en ese lugar, entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, en esta posición, de ser condenado, algo tengo que hacer, Dios me ha llamado, la buena obra, y siento, que no he terminado, a la obra, a la cual Dios me ha llamado, ese momento, era muy difícil, para poder tener, ese tiempo de pensamiento, siendo una persona humana, pero mira lo que hace Pablo, Pablo, empieza a tomar la iniciativa, ¿y cómo toma la iniciativa? en aquel momento, muy difícil de su vida, mira lo que pasa, lo primero que hace Pablo, es poder atrapar la atención, de los que estaban en ese lugar, ¿y cómo lo hace? ¿de qué manera? tomando la iniciativa, y mira lo que hace, vaya conmigo a Hechos, capítulo 23, versículo 1, ya que este era un momento, cierto, en la cual, Pablo estaba siendo, condenado injustamente, ¿y por qué estaba siendo, condenado injustamente? y lo vamos a leer, más adelante, y se va a dar cuenta, por qué, pero mira lo que se siente Pablo, en ese lugar, donde lo tenían, sin poder mirar, y visualizar, lo que ahí estaba sucediendo, toma la iniciativa, a lo que estaban, a punto de poder hacer, sobre su vida, y mira lo que dice, entonces Pablo, mirando fijamente, al concilio, dijo, varones hermanos, yo con buena conciencia, he venido delante de Dios, hasta el día de hoy, mira lo que pasa acá, solamente bastó, que Pablo comenzara, ese tipo de discurso, para que Ananía, mandase a callar, a Pablo, con una, gran bofetada, en su boca, se imaginan, lo que ahí, se estaba pasando, Pablo estaba comenzando, y estaba diciendo, entonces, Pablo dijo, migrando fijamente, a todos, varones hermanos, yo he venido, de buena conciencia, a todos ustedes, delante de Dios, hasta el día de hoy, y ahí le mandan a avisar, y lo callan, de una bofetada, ¿cómo creen ustedes, que Pablo se comportó? vamos a ver, y pasa mucho, en el llamado, que Dios coloca, un llamado, en nuestras vidas, y nos vienen de repente, y nos dan, una bofetada, no físicamente, ni literalmente, y nos sentimos, como que, no, el que me la hace, me la paga, el ojo por ojo, y diente por diente, me la hizo, ah, no, no, en un momento, planeamos, me la va a pagar, mire lo que pasa acá, Pablo, en su forma humana, venía ya de ser golpeado, siendo colocado al frente, para poder ser juzgado, no más seguro, que los ánimos de Pablo, no estaban muy buenos, no estaban muy buenos, y vamos a verlo, mira lo que pasa, solamente bastó, que Pablo dijese eso, entonces, y Ananías, lo manda a callar, con una gran bofetada, entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo se enfurece, y tiene una reacción, tal, que tiene una conducta, porque él se sentía, que estaban teniendo, un proceso, ilegal, cierto, de querer condenarle, y se enfurece, por eso, ustedes me hacen callar, con una bofetada, de estar siendo legal, mire lo que pasa con esto, vaya al verso 2 ahora, del capítulo 23, y vamos a ver, lo que hace, Pablo dice, el sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces, a los que estaban junto a él, que le golpeasen, en la boca, entonces, Pablo le dijo, mira lo que dijo Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, mire, imagínese como lo ha de haber dicho, pared blanqueada, está tú sentado, para juzgarme, conforme a la ley, y quebrantando la ley, me manda a golpear, enfurecido Pablo con eso, mira lo que pasa, en ese momento, Pablo se olvida, de sus propias enseñanzas, nosotros mismos, muchas veces Dios nos ha llamado, y nos ha llamado, primeramente a estar con gozo, ¿cuánto tenemos el gozo del Señor? pero ¿a cuánto también se le acaba ese gozo? ¿cuánto posiblemente tenemos fe en Cristo? pero muchas veces esa fe también se nos, se nos acaba, Pablo había enseñado, y Pablo en ese momento, siendo golpeado, se enfurece, cierto, y lo da a saber, a través de esa palabra, en el versículo que acabamos de leer, en que el seguridad se le dice, pared blanqueada, como tú, conociendo la ley, me mandas a golpear, porque sabía, que estaba siendo juzgado, injustamente, y Pablo, y Pablo en esa juzgación, en ese enojo, se olvida de su propia enseñanza, en que él muchas veces tenía que saber someter su lengua, someter su carácter y su forma de ser, porque a eso Dios lo había llamado, vaya conmigo, ¿por qué razón? mira lo que pasa, Pablo mismo había enseñado, que cuando somos insultados, tenemos que bendecir, Pablo mismo había enseñado, que si somos perseguidos, tenemos que soportarlo, vaya conmigo a primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12, y mira como Pablo había enseñado, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y, ¿maldecimos? Bendecimos, padecemos persecución, y las, y las soportamos, pero mira lo que pasa acá, Pablo se siente frustrado, por lo que aquí estaba pasando, y Pablo mismo había enseñado, como uno tenía que comportarse, en situaciones como esas, situaciones normales de nuestra vida, cuando estás en tu trabajo, cuando estás posiblemente en el carro que vas manejando, y posiblemente la persona que está al frente no se adelanta, cuando estás en el mandado, y no te atiendes muy bien, porque el llamado de Dios no solamente es, de un día domingo llegar a la iglesia, aquí, cierto, alabar a Dios, y la semana, vivimos diferente, hay algo que me gusta mucho, de lo que dice el pastor Sam, y nos ha enseñado muchas veces en sus predicaciones, que si usted llega, tarda su trabajo, o no se comporta como debe ser, por favor no diga que es de Gran Rapi First, porque el llamado que Dios nos ha colocado a nosotros, es para representar primeramente a Cristo, pero también representamos a la iglesia, en ese llamado maravilloso de Dios para nuestra vida, Dios nos hace un llamado como tal, y Pablo se lo había olvidado en ese momento, y tenía una rabia en su corazón, y que lo que hace entonces, le grita a la figura principal de ese lugar, que era el presidente de Sanedrín, ¿quién era él? Ananías, porque entonces, vaya al verso 3, mira lo que dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, está tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, me manda a golpear, ¿qué creen ustedes que Pablo logró con esas palabras? ¿ah? Lo que logró con esas palabras, que todos los que estaban en ese salón, todos los de Sanedrín, ¿saben lo que pasó? Se sintieron que estaba insultando al sacerdote de Dios, así se sentían, Pablo queriendo ser el bien, y dice eso, se formó un alboroto, de tal manera que vaya al verso 4, a la hora del capítulo 23, y miren lo que dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias, ahora sabiendo esto, ¿cómo ahora reacciona Pablo a esta situación? Pablo nuevamente muestra el enojo, Pablo nuevamente dice, a mí no me interesa que sea ananía, él me mandó a golpear y me la va a pagar, ¿cómo reacciona Pablo a ese llamado, a la cual Dios le había llamado? ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo se sintió avergonzado, independiente de cómo se sentía emocionalmente, se sintió avergonzado cuando supo que sus palabras iban dirigidas, al hombre que Dios había puesto, y miren lo que pasa acá, miren lo que dice, en verso 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciráis al príncipe de tu pueblo, Pablo supo reconocer que lo que él estaba haciendo con su propio carácter, con sus emociones que muchas veces no las sabemos sujetar ni nosotros mismos, él dijo, oh, me siento avergonzado porque no sabía que era él, acuérdense que tampoco le podía ver, entonces se sentía totalmente en ese momento frustrado por lo que estaban haciendo para su propia vida, venía de ser golpeado un par de veces, que ahora siendo juzgado injustamente no hace otra cosa más que mostrar su propia manera de ser en sus emociones, y muchas veces eso es lo que pasa para nosotros cuando tenemos el llamado de Dios para nuestra vida, hay situaciones a nuestro alrededor que nos molestan, hay situaciones a nuestro alrededor que nos debilitan, y posiblemente queremos dejar todo a un lado, pero es en ese momento cuando tenemos que recapacitar que si Dios te ha llamado, es ser al fiel en completar su obra dentro de tu vida, ¿cuánto dicen amen a ellos? Entonces miremos lo que aprendamos entonces de Pablo, mire lo que aprendemos de su llamado, que Pablo, cierto, él inmediatamente se siente avergonzado, y mire lo que hace, Pablo trata de poder rectificarse, no deja la situación ahí, sino que trata de rectificarse, ¿sabe por qué trata de rectificarse? Porque no se olvide que él venía de muchos peligros, y con lo que él había hecho, el Sanedrín se volvió confuso, y ahora dijo, wow, ahora si me estaban queriendo juzgar como estaban, y ahora con lo que dije, me van a juzgar con mayor razón, pero mire lo que hace Pablo aquí, ¿cómo reacciona a esta situación? Una vez más, nosotros podemos darnos cuenta, en cómo Pablo, tiene una manera de pensar, bien clara, en la cual prevalece sobre sus propios temores, y esto es lo lindo de Pablo, de su llamado, que Pablo, sabiendo lo que significa, y un poco ustedes tratan de imaginarse, siendo, estando frente a un Sanedrín, para ser juzgado de muerte, muchas veces cuando tenemos eso, lo más seguro que van a trabajar con nuestras emociones, no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber para dónde escapar, y Pablo posiblemente, como él se había frustrado, estaba en esa misma condición, pero cuando supo a quien se lo había dicho, Pablo inmediatamente, hace honor a la palabra, y deja que el Espíritu Santo de Dios, tome dominio de sus emociones, e inmediatamente recapacita, y que lo que hace, prevalece hermano, de su temor, sus emociones, y dice, tengo que saber formar un plan, y mire lo que hace Pablo, Pablo entonces, forma un plan, vaya conmigo, al versículo 3, del mismo capítulo 23, mire lo que dice, sabiendo entonces, que la sala estaba llena de, fariseos y saduceos, entonces Pablo dice, tengo que saber hacer un plan, y cuál fue el plan, que hizo Pablo, lo dividió, y por qué lo dividió, ahora se coloca más interesante, vaya conmigo al verso 6, y mire lo que dice Pablo, Pablo dice de la siguiente manera, mira, imagínense, y habían estado ahí todos, mostrando su descontento, por lo que le había dicho, cierto Ananía, y mira ahora lo que dice Pablo, tomando la iniciativa nuevamente, dejando los temores a un lado, y tomando fuerza, mire lo que hace, entonces Pablo, notando que una parte era saduceo, y la otra era fariseo, alzó la voz en el concilio nuevamente, y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, y de la resurrección de los muertos, se me juzga, bastó ahora que Pablo, diga que hace eso, le decía cierto, ya venía de salvar, en dos oportunidades, a Pablo, de que casi lo mataran, lo sacó prácticamente, a golpe, de alguna situación, y los trajo, no había traído nuevamente, a San Andrés, para ser juzgado, y ahora a Pablo, se le ocurre, hacer lo que se le ocurrió, ingeniosamente, y que lo que hizo Lucía, Lucía dijo, ya me va a dar un dolor de estómago, nuevamente este hombre, y que lo que hace este hombre, rápidamente, toma la decisión, de mantener a Pablo, en prisión, hasta encontrar, la solución, que tenían que darle, a su justicia, y que lo que hace entonces, este hombre, este hombre toma a Pablo, nuevamente, y lo coloca violentamente, en la cárcel, húmeda, de los romanos, si colocáramos un punto, final, ahí de la historia, no más seguro, que nos quedaría, en nuestro pensamiento, que hubiera pasado con Pablo, pero miren lo que pasa acá, y la buena noticia es, ¿sabe qué? Pablo no estaría, por mucho tiempo, en ese lugar, porque cuando Dios, comienza algo, él define completarlo, ¿cuánto lo quieren así? Vayamos al punto, entonces, para terminar, el punto es el después, de la divina promesa, de la protección, ¿cómo encontramos a Pablo, en todo esto? Lo encontramos sentado, ¿cierto? en esa soledad, de la cárcel, cierto militar, y miren lo que pasa, no más seguro, que golpeado, con los dolores, todo lo que significaba, emocionalmente, estar en ese lugar, Pablo se pudo haber preguntado, quizás lo que pudo haberse preguntado, iba a salir en la pantalla, si todo esto, valía la pena, Señor, ¿vale la pena, que yo ahora, estoy en prisión nuevamente? ¿vale la pena, el llamado, que tú has colocado, para la buena obra? ¿vale la pena, estos cuatro, seis, o diez años, en las cuales, tú me has llamado? ¿vale la pena, que yo esté, en este lugar? ¿cuál puede haber sido, la actitud de Pablo? Pues veamos la actitud, Pablo lo que hace, sobre esa misma situación, Pablo lo que hace, en ese dolor, inclina cierto, su cabeza, bien adolorida, y que lo que hace, ora al Señor, y de repente, cuando está orando, se presenta el Señor, sobre su vida, y mire lo que hace el Señor, en el capítulo 12, verso A, le dice a Pablo, ten ánimo Pablo, pues, dice, pues como has testificado, mí en Jerusalén, así es necesario, que testifique también, en Roma, ¿sabe lo que es esto? Es una promesa, es una promesa de Dios, ¿cuántas veces nos podemos sentir, en esa misma situación, cuando pensamos, que ya no damos para más, que todo se acabó, hay que ponerle un punto final, a todo, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Es en ese momento, en que Dios vendrá, y te va a visitar, y te dirá, yo estoy presente, porque si he comenzado algo, se refiere a completarlo, y mire lo que pasa acá, yo trato un poco, de imaginarme, la vida de Pablo, en ese momento, totalmente adolorido, totalmente solo, en una celda, que era totalmente húmeda, ¿sabe lo que, sabes lo que trato de imaginarme? Que en ese momento, Pablo debe haber recobrado, la fuerza, ¿sabe por qué? Porque el Señor viene, y lo llama por su nombre, no le dice a ti, hombre de Dios, no, lo llama por su nombre, y no solamente eso, que cuando lo llama por su nombre, le susurra al oído, y le dice, Pablo, ten ánimo, porque la obra, es necesario, que continúe, Pablo, la obra no se ha terminado, te han podido poner, posiblemente, en esta cárcel, pero de esta cárcel, yo te voy a sacar, porque necesito, que la obra, continúe, Pablo posiblemente, le dice, y nos dice a nosotros, y podamos estar, en la misma situación de Pablo, en ese mismo lugar, de la cárcel, donde muchos, no quisiéramos estar, o momento de problema mayor, que se pueda levantar, o posiblemente, encontrarnos, con situaciones, que no tienen escape, o posiblemente, la puerta muy cerrada, pero es, en ese lugar, déjame decirte, que la buena noticia, es, que será, en ese lugar, que el Señor te dirá, no ha llegado el momento, yo todavía tengo algo para ti, que lo que he comenzado, se refiere a completarlo, el día de mañana, no todo se ha acabado, Pablo nos dice, y le digo a Pablo, mi plan no ha terminado, lo que yo he comenzado, todavía, lo tengo que completar, en tu propia vida, Pablo, en ese mismo momento, nos dice a nosotros, a nuestras propias vidas, yo tengo un plan, para tu vida, y lo dice también para ti, y lo dice también para mí, lo dice para cada uno de nosotros, y que nos dice, nos dice a nosotros, tengan ánimo, la obra del Señor, todavía no se termina, porque la buena obra, todavía, tiene que comenzar, y la buena obra, todavía, tiene que continuar, y han pasado 10 años, y han pasado 10 años, y los 10 años, han estado en el plan de Dios, y aún así, Dios nos dice, todavía tengo lo mejor, por venir, todavía tengo lo mejor, por venir, todavía tengo lo mejor, por venir, porque Dios ha comenzado algo, y en estos 10 años, Dios tiene el plan, para los que tiene en el futuro, para la iglesia, cuanto lo creen así, digan amén, y voy a terminar, diciendo lo siguiente, que te quiero enseñar, con todo esto, te quiero enseñar, y mira lo que va a salir, en la pantalla, el escapar, con vida, de alguna situación, en el llamado de Dios, parecía cierto, ser casi imposible, pero será, en ese momento, que el Señor, va a intervenir, va a ser en ese momento, difícil de tu vida, difícil de tu llamado, que Dios va a intervenir, como podemos comprender, entonces este punto, comprender entonces, que el mejor plan de Dios, sobre nosotros, todavía, Dios lo tiene que continuar, porque muchas veces, nos podemos preguntar, lo siguiente, como podemos salir, de estas situaciones, amargas, de nuestras vidas, situaciones de problemas, situaciones de amargura, pues te tengo una respuesta, no te sigas preguntando eso, no te sigas preguntando, cómo va a salir, de esa situación, sino que empieza a decir, deja de que Dios, coloque su plan, sobre tu vida, porque, así como Él, ha colocado el plan, sobre tu vida, Él también, te dará la seguridad, que lo que Él ha comenzado, en ti, hoy, será fiel, en completarlo, en el día de mañana, llegará el momento, en que el Espíritu Santo, Dios, en tu debilidad, y en mi debilidad, o en nuestra debilidad, como iglesia, el Espíritu Santo, Dios vendrá, y nos va a susurrar, al oído, y nos va a decir, tengan ánimo, iglesia de Dios, tengan ánimo, María, ten ánimo, José, ten ánimo, Elías, ten ánimo, iglesia, nos va a decir, yo tengo todo bajo control, justamente, te tengo, donde tienes que estar, yo estoy, en tu proceso, yo nunca, te he abandonado, cuando piensas que estoy lejos, es cuando estoy más cerca, porque tengo, un plan, maravilloso, para tu vida, tengo, un plan, maravilloso, para tu vida, porque cuando Dios, comienza algo, Él es fiel, en completarlo, díganme, que no es maravilloso, lo que le pasó a Pablo, entonces, y por qué digo, que es maravilloso, lo que le pasó a Pablo, porque justo, cuando Pablo, pensaba, que todo estaba acabado, cuando todo, estaba terminado, y se iba a quedar, en la cárcel, para ser juzgado, nuevamente, injustamente, Dios viene, y le da ánimo, diciendo, no temas, pero no solamente eso, sino que Dios viene, le dice, ahora, tú irás, y te sacaré, de Jerusalén, y que lo que hace el Señor, le promete, un boleto, a Roma, dice, sabe que, te vas a ir en primera clase, ándate a Roma, porque aquí, esto, no se termina, lo mismo nos dice a nosotros, han pasado 10 años, pero en estos 10 años, Dios dice, algo tengo para ustedes, para la ciudad de Gran Rapi, algo tengo, para el de Crece Nueva Vida, es que en Gran Rapi, algo tengo para ustedes, chao.